¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo Parece que fue ayer cuando yo era un niño, un chingo de recuerdos que se fueron al olvido Los mejores diría yo en esta vida tan torcida, teniendo la bendición de los que ya están arriba Pues ya he cambiado pensamientos con los tiempos, solo fotos y recuerdos que me quedan de momentos Que ya no queda nada del niño feliz, aquel mundo de colores ahora se me puso en gris Camino por las calles con recuerdos del ayer, recordando la felicidad que tuve al nacer Felicidad que no duró porque el viejo partió, pero siempre a un lado mío y dentro de mi corazón Hoy brindo por mi infancia, sea buena o sea mala, aunque la vida esté chueca y no pueda repararla Salud por la familia, los compas y la vida, salud por los que están abajo y también arriba Si pudiera regresar, me gustaría estar en ese lugar, prendo mi toque y empiezo a recordar Que todo era menos difícil, podía decirse que una vida fácil, aunque estuvieran separados mi mami y mi papi Aunque haya visto como mi jefita era golpeada y que por estar pequeño no podía hacer nada Un padrastro el que la maltrataba, chale pobrecita y mi padre metido entre la vida loca y adicta Pero aún así extraño mi infancia, mi inocencia, la edad en la que todo mundo me tenía paciencia No había problema alguno, no existía peligro, o al menos ese es el pensamiento de un niño Hoy lo llevo de la mano en veces hasta lo abrazo Hoy tiene que ser de promo cada paso, las preocupaciones me obstigan El chico adolescente llevo una vida adictiva Pero sé que el tiempo no se puede regresar, como quiera festejar cabrones Bien o mal, aquí andamos, de nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado y así como hubo momentos malos, hubo momentos buenos Un brindis por ello perros Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Y si te acabo de perder. Por un largo tiempo buscando una explicación. Negado a la verdad destruyendo mi corazón. ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón. Así en la vida todo se tiene que terminar. Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta. Tengo que dejarte ir. Aunque no pare de llorar. Tengo que recuperar y mantener mi calma. Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento. Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento. Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento. Lo mejor para los dos es dejarte ir. Todo en dolor se transformó. El frío por dentro quemó. Rasgando el pecho y el corazón. Si te sigo queriendo. Amarga y triste mi canción. Una batalla por tu adiós. Sencillamente ese fumón. Brindo en tu recuerdo. Misericordia es mi pena. Fechada está mi condena. Y ahora que solo se terminó. Le lloro a la luna llena. Y busco calma. Se apagó la llama. Se va muriendo mi alma. Mi corazón te reclama. Quisiera ser más fuerte. Yo no quería perderte. Pero así es mi suerte. Quisiera volver a verte. Y cerca tenerte. Fue un gusto conocerte. Cenizas de este amor. Mis lágrimas caen en tu foto. Respiro humo y tomo alcohol. Siento el corazón roto. Este dolor me está matando poco a poco. Si tú no vuelves me voy a volver loco. Lágrimas de mi ser cuando tu voz se aleja. Guitarra triste y miel que entre tus besos me dejan. Tengo a entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Yo no lo puedo creer. Pero tengo a entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Y si te acabo de perder. ¿Qué trae esa perro? ¿Qué onda perro? ¿Cómo andamos o qué? Bien enfiestado tú. ¿Qué onda? Igual, igual. Bien enfiestado. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Dónde andas o qué? Lejezón con unos homies. ¿Pero qué? ¿Nos guachamos en el barrio o qué? ¿Ora, ora, ora? ¿Te va en el barrio en cinco minutos? ¿Cinco minutos te cae? Sí, mon. Cinco minutos. Arre, pues. Me vio con desprecio. Quítese. Esas historias falsas ya me las sé. Les pasé por encima dos veces y regresé. Yo sé hacer eso. Y a toda la gente complace. Pues cuájese. Se junto simple. El ciudadano y el de la serie. Cuando coincidimos, cuando nos vimos, cuando sonreímos, cuando nos conocimos, cuando nos tomamos, cuando nos saludamos, cuando hablamos, cuando quedamos, cuando salimos, cuando compartimos, cuando nos sentimos, cuando nos unimos, cuando fue, cuando te besé, cuando me besaste, cuando te amé, cuando me dejaste. Recuerdo cada detalle, cual si hubiese sido ayer, desde el olor de tu pelo hasta el color de tu piel. Soy fiel a tu recuerdo, pero no resuelve. Si cada tic-tac del reloj te grita, vuelve. 365 días perdidos en la nada. 25 años de vida y mis 21 gramos de mi alma te los doy. A donde tú me digas yo me voy. Porque de qué sirve estar si sin ti yo no estoy contento. ¿A quién le cuento lo que siento? Dicen que el viento del tiempo siempre borra un sentimiento, pero no me mintieron. Yo a ti no puedo olvidarte. Mi corazón late, pero lejos en otra parte. ¿Dónde estamos tú y yo? Somos tú y yo. ¿Dónde tus sueños son míos y mis sueños son tuyos? ¿Dónde de nuevo puedo verte? Y me voy a asegurar que no volveré a perderte. Cuando te tuve no supe lo que valía. Si hoy que no estás, quiero darte hasta mi vida. Hasta lo imposible haría. Por ti volvería descalzo por recuperar aquellos días. Pero vuelve que si tú no estás, todo se me va. Menos estas ganas de gritar que ya no puedo más. Vuelve cuando entenderás que si tú te vas, te llevan mis sueños y no quiero despertar jamás. Así es que tu partida está matándome, es en serio. No olvido los momentos que pasaron entre usted y yo. Se fue, me dejó y mi cuenta se dio. Daría todo por solo un minuto para decirle adiós. Dime qué va a pasar si contigo eran mis planes. Todas las noches que duermo en mis sueños se invades. Bien dicen que para el amor no hay edades. Sigo esperando ese día en el que de nuevo me llames. Rápido pasó, no avisó, se fue y me dejó solo. Y ahora estoy en este mundo de angustias que no controlo. Por Dios santo, porque esa persona a la que amé tanto se me fue, se me adelanto y me dejó ahogado en el llanto. Quiero que sepas que yo nunca quise perder ti y quedarme con solo un recuerdo. Me pongo triste y me lleno de llanto, mami, en las noches que de ti no acuerdo. En este mundo sin ti yo me pierdo, perdóname vida, no aguanto las ganas. Esta noche me voy de este planeta, no intentes salvarme que no habrá mañana. Cuando te tuve no supe lo que valía, si hoy que no estás quiero darte hasta mi vida. Hasta lo imposible haría, por ti volvería descalzo, por recuperar aquellos días. Pero vuelve, que si tú no estás todo se me va, menos estas ganas de gritar que ya no puedo más. Vuelve, cuando entenderás que si tú te vas, se llevan mis sueños y no quiero despertar jamás. En Jalisco existen 800 pandillas aproximadamente. Hoy, encendí el televisor, miré mi rostro y el de otros homies. El reportaje del día. El reportero decía, jóvenes marginados, agrupaciones, pandillas de alto riesgo, son o se hacen los ciegos, que saben ellos de crecer en barrios humildes, que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves, de esperar a que los contrarios bajen o que te nieguen un buen empleo solo por los tatuajes. El homie, se tatuó el nombre del hermano que le mataron a los 20, trabajador, decente, y el oficial que aspira a perico y extorsiona gente, le llama delincuente. La nena, el padrastro quiso abusar, mamá la ignora, autoridad, ni pa' qué denunciar. Otros quienes para darle una vida digna a la familia se hacen de un punto. Después, caen los feos, ases cana, la familia se jodió y punto. Unos más que mi familia tiene. Una familia te protege. Un barrio también. Te ayuda, un barrio también. Mi barrio, mis amistades de pequeño. Antes canicas y trompos. Hoy, trompones y leños. Todos me juzgan por la apariencia y los trajeados políticos a ojos de muchos pegan los más grandes robos. Por favor, humilde, no bobo. Delincuente yo, delincuente el oficial que me persigue a diario. Porque su barrio no es más lujoso que el mío, pero es la autoridad, claro. Y yo, con coraje, sin gallo, ni dinero, me tengo que quedar conforme. Delincuentes, pero con uniforme. Lo que me tiene conforme es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario. Delincuente yo, delincuente tú, nosotros somos de barrio. Nosotros somos de barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy. Soy de barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy. Soy de barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte visita sin horario, barrio, somos de barrio. Por el sistema señaló mi colonia, paró de mi hago. Allí puro vago, tatuado sin trabajo y barrios, locos sin descanso. Jefe, a ver, dígame, ¿cuántos policías es que usted no persigue nada? Con su saco y corbata, pero seguro usted es más rata que los perros de mi cuadra. Yo no estudié, pero sí me he dado cuenta, que con una firma a todos nos da la vuelta. Yo tengo que salir a la calle y rifármela, acordándome de aquellos que ya estiraron la pata. Por plata, finanzas, drogas o venganzas, así es las calles de la gente marginada. Pero de qué historia es mi memoria pa' contarla, no viste lo que yo, no me digas tus mamadas. Arte poética, revolucionaria, la cruz blanca y la cancha. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy. De barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy. De barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte visita sin horario, barrios, somos de barrio. Bienvenido al terreno, de guerras con puños, truenos, donde nacen sueños, malandros de pequeños. Voy con mi leño en el barrio que me enseñó, que con un rosario y la fe del señor no hay temor. Si de lejos la intención distingo, las balas se llevaron al enano y a domingo. Mas yo le chingo, voy por el sueño de muchos y lucho, pa' escucharme si un día me marcho. Que me velen en la cancha 98, yo de arriba a los guachos, dando un gallo con el poncho. Total, padrino, pa' morir nacimos, pero las cicatrices recuerdan de donde venimos. Nos oímos, mando benarios que serenatas, de que quieren que canten, no nací forrado en plata. Trata de vacacionar por mi vecindario, no viene de donde yo, yo soy de barrio. No lo somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy. De barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy. Somos de barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas y el horario, barrios, somos de barrio. Oye, este es el remix, es Ness, Guanatos, Guzmán, Towi, CKan, The Players Town, MTL Riders, SIG MOVSTAS, somos de barrio, volumen 2, el boss. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy. De barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy. De barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas y el horario, barrios, somos de barrio. No tiene por qué mi ánimo depender de ti, duele tu adiós y tu olvido por lo que dejaste en mí. Soy sincero, me está costando algo olvidarte, pero la vida sigue y yo seguiré por otra parte. Te deseo lo mejor en esta vida y la que sigue y no quisiera decirlo, pero este amor no lo consigues. Ni en la esquina, ni menos con esos amigos, porque de la ruptura fueron partícipes y testigos. Yo por mi parte, voy a estar bien, seré feliz y en cuanto a lo que hubo, lo tomaré como un desliz. Y voy a decir mil veces una frase inmejorable, fuiste una vez mi gran amor, pero nadie es indispensable. ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor, de si soy o no feliz. ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar, el que no supiste dar, como si tú importaras nada más. Tantas personas enamoradas que no están juntas, tantas personas juntas que no están enamoradas. Es el Davo, esa relación no tiene pies ni cabeza, se nos acabó el amor, mi amor fue la naturaleza. Pasamos de un amor tan lindo a un dolor de cabeza, yo soy un cabrón y a ti te encanta andar de traviesa. ¿Qué no sucede? Se nota que lo haces a dredes, siento que ya no se puede, yo mejor digo que ahí quede. La gente se cree todo el cuento que pones en redes, tú piensas que me duele, pero na' ni quien te pele. Hay dos, tres mamis esperando a que me active, tú con dos cuentas falsas jugándole al detective. La relación ven de clive, mejor será que te olvide, así es como el final de esta historia se escribe. Es algo que ya no me importa, al fin y al cabo fuiste tú quien falló en la relación. Yeah, siempre llevándome la contra, se nos acabó el amor, no existe otra explicación. ¿Quién te crees para disponer de mí, de mi bueno o mal humor, de si soy o no feliz? ¿Quién te crees para no poderte superar, pero voy a darme mi lugar, el que no supiste dar? Como si tú importaras nada más. Y recuerda que, la relación es de dos no de uno, no puedo cargar la virgen y tronar los cohetes. Esto fue Calibre 50 con MC Davos, AVIAM Music. Venga voy a empezar por decir que en las noches por ti ya no siento deseo, no se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos los veo. Yo no creo que otras nenas me hagan el feo, hay varias que quieren salir de paseo, ya hasta me dejan que grabe video. Por eso es que ven que te fuiste, ya no estoy tan triste, el hombre del que te enamoraste ya no existe, no se que me diste, ni porque lo hiciste. Pero desde ese momento mami me perdiste, otro te desviste y otra yo desvisto, tu si quieres haz como que ya no existo. Nena no hay delito, no te necesito, si esto te lastima que me perdones Diosito. Logre superar mis conflictos, a tus besos ya no soy adicto, me la paso con varios culitos, vamos fumando y chingando bendico. Estoy bendito entre tantas mujeres, y si te miro yo no se quien eres, sigue mintiendo el albato que tienes, al de creer que tu ya no me quieres. Y ni todo el amor y ni todo el licor te harán olvidar ese grave dolor que siente el corazón por una decepción. Que no vas a encontrar a nadie como yo y que soy un cabrón, es muy cierto mi amor, hiciste lo correcto, vete por favor, te quiero pero lejos, así está mejor, la neta no me quejo, soy buen perdedor. Y si yo te perdí o si tu me perdiste, eso ya no importa, ya no tiene chiste, ya sabes el viernes, la herida que abriste, que tu me fallaste cuando me mentiste. Pues una traición, nunca se perdona, por suerte salí de mi estado de coma, contigo no vuelvo niña ni de broma, por ahí tengo varias bonitas y también algunas. Y vas a llorar como yo llore, y vas a pasar lo que yo pasé, y nadie te amará como yo, te amé, y a mi se leía que no eres mi mujer. Y vas a llorar como yo llore, y vas a pasar lo que yo pasé, y nadie te amará como yo, te amé, y a mi se leía que no eres mi mujer. De verdad los dientes apagó la llama, hace tiempo que no me hace falta, voy en mi cama, anda nena deja el drama, da lo mismo si me llamas, si yo ya no soy tu dueño, tú ya no eres mi dama. Abuela, palomita, güey, hombre, ya no te cela, por se vi se acaba, ven dijo mi abuela, mami no puedo evitar que esto te duela, mejor destapó otra chela. Y tu recuerdo ahogado en licor, pero no necesitas decirlo mejor, solo por favor, entiende que ya no creo en el amor, me ha aguantado más de una decepción. Dejate en pedazos este corazón, pero yo lo pegué con un buen resistol, la herida sano con botellas de alcohol, y sale el sol. Y vas a llorar como yo lloré, y vas a pasar lo que yo pasé, y nadie te amará como yo, te amé, y a mi se leía que no eres mi mujer. Y a mi se leía que no eres mi mujer, que no eres mi mujer. Y a mi se leía que no eres mi mujer, que no eres mi mujer. Tú no vas a sentir lo que sentimos nosotros Verses queridos con lágrimas en rostros Ver a tus compas en cajas dormidos Y las noticias llenas de homicidios Madre espera que regrese su hijo Ya tiene dos años desaparecido Todavía no nace y ya no tiene padre Una hermosa niña vas a tener compadre Pero ella sabe y todos sabemos Que desde el cielo le mandas un beso Andamos en la mierda, no nos arrugamos Arrero somos, en el camino andamos Sálgala en la calle, pura vida malandra En la tele no salen cosas malgabras Te tapan la mente con mierda Y afuera encuentras cuerpos sin cabeza Que pare esto, nadie lo sabe Dime que culpa tuvieron mis carnales Es cierto que en los barrios hay violencia También es cierto que existe la delincuencia Que los huerquillos de la plaza siempre guacharon la tranza Y que crecimos yo y sabemos lo que pasa A un carnal se lo llevaron las balas Y pa' que digo que no, si si me cala Y que en la calle enfierraron otro compa Por andar bien punta en la bronca De morro en las pandillas, lo que era llenar riñas Esos tiempos pasados, recuerdo aquellos días Ausentes carnales, lo llevo aquí en mi vida La parte chida de mi loca vida Es con honor para el que se lo merece Que dieron frente sin ser engueces Y que hoy por hoy los seguimos recordando Y en su memoria seguimos luchando Donde quiera que estén los que han caído Este rap les va pa' ustedes con honor Donde quiera que estén los que han caído Este rap les va pa' ustedes con honor Quisiera despertar de esta pinche pesadilla Todo fuera maravilla, época de Pancho Villa Por más que le busques, por más que le rasques Dime dónde es que en mi México no hay desmadre Carnales de mi barrio que se fueron Y se me adelantaron Despedida con aviso, no bodellos Y yo sigo rifando, sigo representando Por más que esté caliente en mi barrio y en tu barrio Solo sé que yo, tú y aquel Le han perdido un carnalito Pero qué le vas a hacer Si te gusta todo el vicio Si te gusta vivir recio Tan difícil la pinche perra vida Ahora pagamos el precio Hay amor, hay dolor Con respeto pa'l cabrón Aunque creas o no Un caído me enseñó A saber que un homeboy No muere el día de hoy Por él me doy un paisa y este canto con honor Simón, súbale y revívalo Aunque no estés conmigo Pero sé que estás con Dios Cuando la grabó, nunca la murió El vicio de un adicto amigo mío Me enseñó Y sabes, muy bien Que un día yo te alcanzaré Que caeré y quedaré, men Voy tendido como él Cuando ande por tu calle Sabe que recordaré Y que estés Donde quiera que tú estés A un compa caído Grifo aquí lo levanté Tristeza Familias de Monterrey Aquí los acompaño Fumando un gran pésame Donde quiera que estén Los que han caído Este rap les va Pa' ustedes con honor Donde quiera que estén Los que han caído Este rap les va Pa' ustedes con honor Buenas noches y grifos Andamos perdidos Siempre me da disco Buenas noches y grifos Andamos perdidos Siempre me la digo Buenas noches y grifos Me feipeo Le pongo mis dos aracadas Mi tramo almidoneado Y mi limita bien planchada Mi tenis night No falta mi paño rojo Mis gafas Por si traigo paletas Mis ojos Después Me voy de fiesta Si no traigo feria Mis compitas me prestan Armo unas mamas Me gusta andar bien borracho Y si una ruta me cuaca Pues en caliente la gancho Bien pancho Saben que soy los que me conocen Me quico lindo Y tú te explicas Son los catorce Doce de la noche Ya me puse dos, tres capi Hago lo que se me antoje No soy ni un hijo de papi Pisteándome la paso Me gusta andar bien prendido Amanecido Me beso hasta quedar rendido Dormido Me quedo Me levanto Y otra vez A ponerme más loco Que loco valdé Soy Me temblanco de corazón Salgo de casa Y me dirijo al callejón Pa' irme de rol Como cada noche Buscando viejas Para que se mochen Soy El sinónimo de fiesta Lunes a lunes Cabrón Hasta que amanezca La yesca Me la fumo Todos los días También un pase Luego Después de una es fría Que viva el alcohol Que viva la vida Arriba el exceso Abajo la medida Mi vida Loca por naturaleza Intoxicado De los pies A la cabeza De party en party Con marihuana y cerveza Sexo, droga, alcohol Lo único que a mí me interesa Un tabaco para el rebote A mí no hay quien me soporte Si monque no Este moreno es del norte Es a Nicolás De los Garza Rap de coraza Saquen mostaza Y agarran bien de mi raza La casa De la privada Ya tengo insignia Hacemos conto Que se peine la vecina Bríncate la barda Si ves al operativo Clava paletas La mota Y el efectivo Nos toma fotos De tatuajes Placa y el roso Andan en busca De los pitufos Y mon somos nosotros Y es que en mi barrio Se pinta puro chisco Y en paniquedos Hasta sale Fonte el risco Peleas Y borracheras La vida es paniquera Loqueras como esta No las va a vivir Cualquiera Soy grillo No te morrillo No me asorrillo Tengo la mente bien torcida Porque me hace falta un tornillo Empieza el cotorreo Como me encanta Voy por unos grados Pa' refresca mi garganta Fumando yesca De aquí hasta que amanezca La mente en blanco Pa' lo que se ofrezca ML Pitufos México lindo Va por mis carnales Con los que yo brindo Y así nos la llevamos Siempre dando lata Si no fuera así El chile Que estuviera falta Son seis demonios Siempre viene al giro Siempre viene en trucha Pa' donde yo miro Ya se la saben Como esta de este lado Y si no lo sabes El chile Estas acabado Bandera roja Y siempre bien firme Saquen otro porro Que quiero reírme Ya bien loquito Y bien pinche tostado Y al día siguiente No se ni como he llegado Estoy envuelto A mi rutina diaria Diecoto con mis copas Fumando maría Ya se la saben De un barrio peligroso Son estos locos Bola de mugrasos No se crucen en mi camino Yo trago el flow Ya el DJ más fino A todo tatuado De a todo mi brazo Viento un badote Le estiramos el placazo Ajá Puro grifo con gafas Los de mi barrio Chile que nunca se raja Ya como me cuaja Esta vida bro De aventarme un churro Porque duele un blón Ojos chiquititos Sonrisa de oreja a oreja Y dígame que me ve Pinche vieja pendeja Entre callejones Viven perros de guerra Puros catorce Bien firmes con tu bandera Volantos y grifos Andamos prendidos Siempre me la dijo Volantos y grifos Andamos prendidos Siempre me la dijo Volantos y grifos Andamos prendidos Siempre me la dijo Volantos y grifos Volantos y grifos Andamos prendidos Siempre me la dijo Chiqui chiquito Chiquito Si cada que despierto Más lo quiero Estamos trabajando El día entero I wake up in the morning En el cielo En la entrada Recibiéndome en mi abuelo I'm ready for your bullshit I'm ready for the why They don't understand me And I don't know the why Otro día entero Donde no pude avanzar Prendo otro más Me tengo que relajar Smoking on down My home is on the phone My dealer on my home You tell who is the boss Un ángel me acompaña Pronto una veintidós El ingreso mayor Para el niño menor All my style is cold Encuéntrame en el broker Ellos están corriendo Sigo flota y flota Su puta me marca Quiere que la toque Su clicame ahora Quiere que los atoque I've been doing this shit By my own By my own By my own I'm ready to get high I've been doing this shit By my own By my own I'm ready to get high I've been doing this shit By my own By my own I'm ready to get high I've been doing this shit By my own By my own I'm ready to get high Todo lo hice yo y solo lo hice a mi manera Fue una guerra entera, salí de la selva Miente criticando como si me conociera Papi tu cajera, no eres de adebera Tanto humo y tinto en la pared, huele a Google Hay más ferias y putas a la fe, más problemas Estoy más cuidado que Pablito en su asiento Está abierta la tienda, conecta un pack o venta No espero que comprenda, ya estoy esperando el tiempo Él trae mi dinero, lo único que quiere Si me abren las piernas, pues el cuarto es el que cierra Mi casa solo es hierro, muchos ceniceles Caliente el acuadro, está llena de pelo Mi bolsa está cerrada, apesta el cuarto entero ¿Dónde están los que decían que esto no iba a ser? Sigo igual de loco, pero con dinero I've been doing this shit by my own, by my own, by my own Mama, I'm ready to get Baby, I be okay I've been flying all day And if you got my money, if you got my drums I can feel my honey, just give me your love Baby, I be okay I've been flying all day And if you got my money, if you got my drums I can feel my honey, just give me your love Baby, I be okay I've been doing this shit by my own, by my own I've been doing this shit by my own, by my own I've been doing this shit by my own, by my own I've been doing this shit by my own, by my own Hey yo, what's up? Mi gente, ando muy feliz porque ando en San Diego, California Este, me dijeron donde buscar en Wismatch Fui a un dispensario Entré, me pidieron mi IFE, nada más, ¿me entiendes? Nada más mi IFE Y mi visa Este, me compré ¿Me entiendes? Ok, ¿cómo es posible que el mexico no pase esto a Wismatch? Oh, shit You gotta do the shit F***, negro Damn Cada noche me la paso avionada por ti Aún entiendo cómo diablos ve que te perdí Me mudé hacia un lugar donde la paso bien gris Ya nada es lo mismo desde que te fuiste Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuándo te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuándo te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué No quise buscarte No quise buscarte Quise olvidarte Lo siento pero el cora me traicionó Y hoy que quiero encontrarte No pude mirarte Parece que ya de mi ya se olvidó Y no se si me extrañas Tanto como yo Vagando por las calles En busca de un amor En tu mundo no hay nadie En que sea como yo Yo sé que a veces me nombras Pero gané el rencor de llamarme De decirme que no puedes olvidarme Tantos problemas arruinaron mi detalle De amor que te di en el balcón Fueron tantos besos y terminarla sería un error Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuándo te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuándo te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Fier que destrozó mi vida en un segundo Porque sin ti ni un vacío siento que me hundo Vaya que te pienso y la neta que me confundo Y me enamoré de ti habiendo tantas en el mundo Mi mundo se fue cubriendo de color gris Por las noches olvidado mientras me fumo mismo Y aunque me encuentre solo quiero seguir así Y pasan los días sin tenerte que yo ya ni sé de ti Cada noche me la paso avionado por ti Aún no entiendo cómo diablos fue que te perdí Me mudé hacia un lugar donde la paso bien gris Ya nada es lo mismo desde que te fuiste Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuándo te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuándo te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Buenas noches y gritos Andamos perdidos Siempre me la dijo Buenas noches y gritos Andamos perdidos Siempre me la dijo Buenas noches y gritos No es fe y peo Le pongo mis dos aracadas Mi tramo almidoneado y mi limita bien planchada Mi tenis night No falta mi paño rojo Mis gafas Por si traigo paletas Mis ojos Después Me voy de fiesta Si no traigo feria Mis compitas me prestan Armo unas mamas Me gusta andar bien borracho Y si una ruta me cuata Pues en caliente la gancho Bien pancho Saben que soy los que me conocen Me quico lindo Vi tus dos clicas Son los 14 12 de la noche Y ya me puse 2-3 capi Hago lo que se me antoque No soy ni un hijo de papi Pisteándome la paso Me gusta andar bien prendido Amanecido Me meto hasta quedar rendido Dormido Me quedo Me levanto Y otra vez A ponerme más loco Que el loco Valdez Soy Me temblanco de corazón Salgo de casa Y me dirijo al callejón Pa' irme de rol Como cada noche Buscando viejas Para que se mochen Soy El sinónimo de fiesta Lunes a lunes Cabrón Hasta que amanezca La yesca Me la fumo todos los días También un pase Luego Después de unas frías Que viva el alcohol Que viva la vida Arriba el exceso Abajo la medida Mi vida Loca por naturaleza Intoxicado de los pies A la cabeza De party en party Con marihuana y cerveza Sexo, droga, alcohol Lo único que a mí me interesa Un tabaco para el rebote A mí no hay quien me soporte Dimos que no Este moreno es del norte San Nicolás De los Garza Rap de coraza Saqué el mostaza Y agarramiento de mi raza La casa De la privada Ya tengo insigna Hacemos conto Que se peine la vecina Bríncate la barda Si ves al operativo Clava paletas La mota y el efectivo Nos toman fotos De tatuajes Placa y el ronzo Andan en busca De los pitufos Y mon somos nosotros Y es que en mi barrio Se pinta puro chisco Y empanique dos cosas Sale flote el disco Peleas y borracheras Loqueras como esta No las va a vivir cualquiera Soy grillo No es de morrillo No me hace río Tengo la mente bien torcida Porque me hace falta un tornillo Empieza el cotorreo Como me encanta Voy por unos grados Pa refrescar mi garganta Fumando yesca De aquí hasta que amanezca La mente en blanco Pa' lo que se ofrezca ML Pitufos México lindo Va por mis carnales Con los que yo brindo Y así nos la llevamos Siempre dando lata Si no fuera así El chile Que estuviera falta Son seis demonios Siempre viene al giro Siempre viene trucha Pa' donde yo miro Ya se la saben Como esta de este lado Y si no lo sabes El chile Estás acabado Bandera roja Y siempre bien firme Saquen otro forro Que quiero reírme Ya bien loquito Y bien pinche tostado Y al día siguiente No sé ni como he llegado Hoy he vuelto A mi rutina diaria Diecoto con mis copas Fumando María Ya se la saben De un barrio peligroso Son estos locos Bola de mugrasos No se crucen en mi camino Ya traigo el flow Ya el DJ más fino Ando tatuado Ya todo mi brazo Viente un badote Y le estiramos el placazo Ajá Puro grifo con gafas Los de mi barrio Chile que nunca se rajan Ya como me cuaja Esta vida bro De aventarme un churro Porque aduele un blon Ojos chiquititos Sonrisa de oreja a oreja Y dígame que me ve Pinche vieja pendeja Entre callejones Viven perros de guerra Puros catorce Bien firmes con su bandera Puro grifo Andamos prendidos Siempre me la dijo Volantos y grifo Andamos prendidos Siempre me la dijo Volantos y grifo Andamos prendidos Siempre me la dijo Volantos y grifo Volantos y grifo Andamos prendidos Siempre me la dijo Chico 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 Buen día Mano Bias Deja haters Y sin thunder play la Clyro Ali quiet San Pedro, San Nico, Escobedo, los quiero bien. Monterrey, Apodaca, Santa Guadalupe, San Pedro, San Nico, Escobedo, los quiero bien. Empieza el código 3-6, lanzando su hechizo a todos los MCs. No vengas con shit, please don't fuck with me. Ando con mis compas oliendo a hachís. Somos los de arriba, los de la sativa. Viva México, viva. Así que quiero a todos los pinches falsos de rodillas cuando escriba. Eso es lo que se mueve, Monterrey, Apodaca, San Nico. Órale, güey. La tranza se mueve junto con la ley, te lo cuenta el código 3-6. Así que piénsalo dos veces, o tres emas, o seis meses. Pinche morrillo paleta, mejor con la banda no la engueces. La vida es dura y pa' unos no dura. Basura es lo que es tu cultura, se asustan con bajas alturas. Y se creen malandros porque fuman dura. Me suena a amores rotos, MCs falsos como otros. Arcor, tú sí, porque te trae tu ruca en corto. Represento dos, tres locos, ya no somos pocos. Marihuanos locos, tronando los cocos. Respeto a los rocos, respeto a los cocos. Con los ojos rojos, tumbando mocosos. Mandando a la verga, origosos, pinches hostigosos. A todos esos pinches putos, el orgullo les destrozo. Lo que me inspira tu rap es ira, ni se te ocurra cruzar la línea. Estoy en tu punto de mira, tiras, pero ni me atinas, no me atinas. Al estilo crudo muevan el culo. Ridículos y culos a falta de testículos. Estudo, que pagan con cuela y que llegue el estilo rudo. Hardcore puro, extangulo en tu garganta o nudo. Basta, quieres tirarle al gangsta. Quieres sacarle pasta. K36 aplasta rapstars. A tu servicio, rimas que sacan de quicio. En estado grave, MCs en el precipicio. Dejo caer sobre el cuaderno este verbo enfermo. Que conservo hasta cuando duermo. Allá afuera en el alambre, con hambre me miran los cuervos. Espera, supera, Tony la calavera. Hay muchas maneras, verás, carnal, día de veras. Poco a poco, siento que se me funde el foco. El disco toco, como que fui loco, zafado del coco. Que vienen a joderme a mí, tus MCs. Que salen juidos cuando llega el código Trixix en el beat. Voy a fumar, voy a jugar, rimar, te voy a matar. Con un buen rap voy a atacarte, voy a explotar la yugular. Te igualas, tu lima es mala. ¡Guácala! Chavala. Tiro la bala, luz de bengala, mata y te corta las alas. Invita a monos, que quieren llegar al trono. Lluvia de plomo, le saco clomo al micrófono con mis tonos. Eres un caso perdido, no vengas a que hace ruido. Vengo con tiros de compas, rompiendo chompas, todo en el rodigo. De las palmas, que en los cocos, de la carranza, puro loco. Tramo tumbao y los pinches ojos rojos. Estoy arriba y la verdad no quiero bajarme. No intenten subir, que nunca podrán alcanzarme. Fumando estuve y un tiempo me detuve. Pa' fumar más y hacer más grande mi nube. La mirada triste, pero todos andamos felices. Que importa el color cabrón, siempre andamos todos de grises. Mi clica loco, te borra mis iguainos, con mis hermanos y el marihuana. Tramo tumbao, coco rapao, bien demacrado, no me cansao. No para mi, me da dispara, se estapa en tu cara, te cale. Igual de vergaso, hasta llueve la bala. No acabará porque somos la mara, muy mala. No entres a mi barro, que somos un chico de guarro. No han intentado, salen manchados. Desde este lado, San Diego podrá, como te igual levanto. La se controla, fumando mora toda la hora. Rolando los paisas con todos mis paisas. De la Carranza, soy el Salvatore, ya saben que trazo. La noche o la luz, el diablo Jesús. Sus, yo ya no puedo con esta cruz. Esto es más crudo, que es lo que dice tu crío. Me rap hicimos un trío, tus rimas al ataúd. Hip hop de norte a sur. Algo de funk, un poco de jazz o blues. Nunca te cruces en mi camino, porque puedes ver la luz. Yo ya no puedo con esta cruz, santificado como el nombre de Jesús. A, E, I, O, U, tres patadas en tu cu. Hijo de perra, hip hip rap, papá, por toda la tierra. Cada que escribo una rima, grabo en la tarima y en tu dos entierra. Verás lo que nunca verás, imagina todo lo que tú quieras. La primavera, rimas certeras, el ritmo que abre de piernas a las quinceañeras. A las quinceañeras. A las quinceañeras. ¿Por qué no han de saber que te amo vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo Ya han pasado varios años desde que nací ¿Cómo olvidar las calles donde crecí? ¿Cómo olvidar los recuerdos de mi infancia? ¿Y cómo fue que llegué a esta vagancia? Que cambié todo por andar de vago Ahora mírame quién soy ya a los 24 años Que ya no soy esa persona correcta Por andar de loco con marihuana y cerveza Ya no estoy porro, ya perdí la inocencia Ahora dicen que soy solo un dolor de cabeza Que ya haga caso, me dice la jefa Pero por más que intento la vida no se endereza Y así es la vida y la tengo un poco chueca Y quiere seguir en la calle viviendo una vida loca callejera Poder loquear, poder fumar y en las nubes volar Aunque sé que un día la muerte me va a llegar Pero mientras llega aquí la voy a esperar Con un toque de la hierba para celebrar Que ya no voy a estar en este mundo mierda Donde las cosas no son todo lo que aparentan Cierro los ojos y el tiempo se regresa Y mi corazón explota de tristeza Miro pa'l cielo y le pido a las estrellas Que me hagan el favor ya que Dios no me contesta Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Año de 1991 Esa es la fecha cuando yo pise este mundo Aún recuerdo los días del ayer No tenía una puta idea como amar a una mujer Miré mis fotos con mamila y pañales Y ahora todas mis fotos son caguamas y carnales Hasta llegaba a mi casa con mi balón lleno de lodo Ahora llego cuando vi por las madrugadas Loco, no me gustaba el estudio con libros y directoras Mejor me hiciono con mi micro en mi computadora Quisiera que todo este tiempo regrese y decirle cuantas que lo extraño Decirle que todo este tiempo lo llevaré recordando De morrillo corriendo por hacer travesuras Y ahora por andar de malandro me siguen las patrullas Antes bien cambiado con mi peinado de helado Ahora ando bien rapado caminando en el barrio Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Parece que fue ayer cuando yo era un niño Un chingo de recuerdos que se fueron al olvido Los mejores diría yo en esta vida tan torcida Teniendo la bendición de los que ya están arriba Pues ya he cambiado pensamientos con los tiempos Solo fotos y recuerdos que me quedan de momentos Que ya no queda nada del niño feliz Aquel mundo de colores ahora se me puso en gris Camino por las calles con recuerdos del ayer Recordando la felicidad que tuve al nacer Felicidad que no duró porque el viejo partió Pero siempre a un lado mío y dentro de mi corazón Hoy brindo por mi infancia, sea buena o sea mala Aunque la vida esté chueca y no pueda repararla Salud por la familia, los compas y la vida Salud por los que están abajo y también arriba Si pudiera regresar Me gustaría estar en ese lugar Prendo mi toque y empiezo a recordar Que todo era menos difícil Podría decirse que una vida fácil Aunque estuvieran separados mi mami y mi papi Aunque haya visto como mi jefita era golpeada Y que por estar pequeño no podía hacer nada Un padrastro el que la maltrataba, chale pobrecita Mi padre metido entre la vida loca y adicta Pero aún así extraño mi infancia, mi inocencia Desde la edad en la que todo mundo me tenía paciencia No había problema alguno, no existía peligro O al menos ese es el pensamiento de un niño Hoy lo llevo de la mano en veces hasta lo abrazo Yo tiene que ser de plomo cada paso Las preocupaciones me obstigan El chico adolescente llevo una vida adictiva Pero sé que el tiempo no se puede regresar Como quiera festejar cabrones Bien o mal aquí andamos De nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado Y así como hubo momentos malos Hubo momentos buenos Un brindis por ello perros Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuiste de aquí y yo... Debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Y yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Y si te acabo de perder. Por un largo tiempo buscando una explicación. Negado a la verdad destruyendo mi corazón. ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón. Así en la vida todo se tiene que terminar. Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta. Tengo que dejarte ir. Aunque no pare de llorar. Tengo que recuperar y mantener mi calma. Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento. Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento. Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento. Lo mejor para los dos es dejarte ir. Todo en dolor se transformó. El frío por dentro quemó. Rasgando el pecho y el corazón. Si te sigo queriendo. Amarga y triste mi canción. Una batalla por tu adiós. Sencillamente ese fumón. Brindo en tu recuerdo. Misericordia es mi pena. Fechada está mi condena. Y ahora que solo se terminó. Le lloro a la luna llena. Y busco calma. Se apagó la llama. Se va muriendo mi alma. Mi corazón te reclama. Quisiera ser más fuerte. Yo no quería perderte. Pero así es mi suerte. Quisiera volver a verte. Y cerca tenerte. Fue un gusto conocerte. Cenizas de este amor. Mis lágrimas caen en tu foto. Respiro humo y tomo alcohol. Siento el corazón roto. Este dolor me está matando poco a poco. Si tú no vuelves me voy a volver loco. Lágrimas de mi ser cuando tu voz se aleja. Guitarra triste y miel que entre tus besos me dejan. Debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Y yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Y si te acabo de perder. Olvidarme de ti no voy a perder. ¿Te cae? Simón. Cinco minutos. Arren pues. Cuando concibimos. Cuando nos vimos. Cuando sonreímos. Cuando nos conocimos. Cuando nos tomamos. Cuando nos saludamos. Cuando hablamos. Cuando quedamos. Cuando salimos. Cuando compartimos. Cuando nos sentimos. Cuando nos unimos. Cuando fue. Cuando te besé. Cuando me besaste. Cuando te amé. Cuando me dejaste. Recuerdo cada detalle cual si hubiese sido ayer Desde el olor de tu pelo hasta el color de tu piel Soy fiel a tu recuerdo, pero no resuelve Si cada tic-tac del reloj te grita vuelve 365 días perdidos en la nada 25 años de vida y mis 21 gramos de mi alma te los doy A donde tú me digas yo me voy Porque de qué sirve estar si sin ti yo no estoy contento A quién le cuento lo que siento Dicen que el viento del tiempo siempre borra un sentimiento Pero no, me mintieron yo a ti no puedo olvidarte Mi corazón late pero lejos en otra parte Donde estamos tú y yo, somos tú y yo Donde tus sueños son míos y mis sueños son tuyos Donde de nuevo puedo verte y me voy a asegurar Que no volveré a perderte Cuando te tuve no supe lo que valía Si hoy que no estás quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría, por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días Pero vuelve, que si tú no estás todo se me va Menos estas ganas de gritar que ya no puedo más Vuelve, cuando entenderás que si tú te vas Te llevan mis sueños y no quiero despertar jamás Así es que tu partida está matándome, es en serio No olvido los momentos que pasaron entre usted y yo Se fue, me dejó y ni cuenta se vio Daría todo por solo un minuto para decirle adiós Dime qué va a pasar si contigo eran mis planes Todas las noches que duermo en mis sueños sin bades Bien dicen que para el amor no hay edades Sigo esperando ese día en el que de nuevo me llames Rápido pasó, no avisó, se fue y me dejó solo Y ahora estoy en este mundo de angustias que no controlo Por Dios santo, porque a esa persona la que amé tanto Se me fue, se me adelanto y me dejo ahogado en el llanto Quiero que sepas que yo nunca quise perder A ti quedarme con solo un recuerdo Me pongo triste y me lleno de llanto Mamita en las noches que desde inacuerdo En este mundo sin ti yo me pierdo Perdóname vida, no aguanto las ganas Esta noche me voy de este planeta No intentes salvarme que no habrá mañana Cuando te tuve no supe lo que valía Si hoy que no estás, quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría Por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días Pero vuelve, que si tú no estás Todo se me va Menos estas ganas de gritar que ya no puedo más Vuelve, cuando entenderás Que si tú te vas Se llevan mis sueños y no quiero despertar jamás ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Ya han pasado varios años Desde que nací ¿Cómo olvidar las calles donde crecí? ¿Cómo olvidar los recuerdos de mi infancia? ¿Y cómo fue que llegué a esta vagancia? Que cambié todo Por andar de vago Ahora mírame quién soy Ya a los 24 años Que ya no soy esa persona correcta Por andar de loco con marihuana y cerveza Ya no estoy porro Ya perdí la inocencia Ahora dicen que soy solo un dolor de cabeza Que ya haga caso Me dice la jefa Pero por más que intento La vida no se endereza Y así es la vida Y la tengo un poco chueca Y quiere seguir en la calle Viviendo una vida loca callejera Poder loquear, poder fumar y en las nubes volar Aunque sé que un día la muerte me va a llegar Pero mientras llega Aquí la voy a esperar Con un toque de la hierba Para celebrar Que ya no voy a estar en este mundo mierda Donde las cosas no son Todo lo que aparentar Cierro los ojos Y el tiempo se regresa Y mi corazón explota de tristeza Miro pa'l cielo Y le pido a las estrellas Que me hagan el favor Ya que Dios no me contesta Vida Tú querés el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Tú querés el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Año de 1991 Esa es la fecha cuando yo pise este mundo Aún recuerdo los días del ayer No tenía una puta idea Cómo amar a una mujer Mire mis fotos con mamila y pañales Y ahora todas mis fotos son caguamas y carnales Hasta llegaba a mi casa con mi balón lleno de lodo Ahora llego cuando vi por las madrugadas Loco, no me gustaba el estudio Con libros y directoras Mejor me hice uno con mi micro en mi computadora Quisiera que todo este tiempo regrese Y decirle cuantas que lo extraño Decirle que todo este tiempo lo llevaré Recordando de morrillo Corriendo por hacer travesuras Y ahora por andar de malandro Me siguen las patrullas Antes bien cambiado Con mi peinado de helado Ahora ando bien rapado Caminando en el barrio Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Parece que fue ayer cuando yo era un niño Un chingo de recuerdos que se fueron al olvido Los mejores diría yo en esta vida tan torcida Teniendo la bendición de los que ya están arriba Pues ya he cambiado pensamientos con los tiempos Solo fotos y recuerdos que me quedan de momentos Que ya no queda nada del niño feliz Aquel mundo de colores ahora se me puso en gris Camino por las calles con recuerdos del ayer Recordando la felicidad que tuve al nacer Felicidad que no duró porque el viejo partió Pero siempre a un lado mío y dentro de mi corazón Hoy brindo por mi infancia, sea buena o sea mala Aunque la vida esté chueca y no pueda repararla Salud por la familia, los compas y la vida Salud por los que están abajo y también arriba Si pudiera regresar Me gustaría estar en ese lugar Prendo mi toque y empiezo a recordar Que todo era menos difícil Podría decirse que una vida fácil Aunque estuvieran separados mi mami y mi papi Aunque haya visto como mi jefita era golpeada Y que por estar pequeño no podía hacer nada Un padrastro el que la maltrataba Echarle pobrecita y mi padre metido entre la vida loca y adicta Pero aún así extraño mi infancia, mi inocencia Desde la edad en la que todo mundo me tenía paciencia No había problema alguno, no existía peligro O al menos ese es el pensamiento de un niño Hoy lo llevo de la mano en veces hasta lo abrazo Tiene que ser de plomo cada paso Las preocupaciones me obstigan El chico adolescente llevo una vida adictiva Pero sé que el tiempo no se puede regresar Como quiera festejar cabrones Bien o mal aquí andamos De nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado y así como hubo momentos malos Hubo momentos buenos Un brindis por ello perros Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.